Me gusta, me gusta su golpe y sabor Este ritmo que te encanta pensando en ti me impire Porque cuando yo mire esos hogazos muchacha Broto el verso en mi garganta con notas de sabor a miel Canta conmigo muchacha La gallita que es suya y mía La que activa la alegría y que hace la vida más grata Con sus ríos y su taca-taca me gusta este golpe que es puro sabor Porque con sus rosas que atrapan me gusta ese golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta Me gusta, me gusta su golpe y sabor Ñoño Acosta, Rubén Ríos, arrasando Cantando por tierra santa fue cuando me enamoré Porque allí yo te encontré al son de una buena gallita El empedrado con su estampa de nuestro idilio fue de Canta conmigo muchacha La gallita que es suya y mía La gallita que es suya y mía Me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta Me gusta, me gusta su golpe y sabor Otra más de la fórmula ¡Alegría, alegría, mi gente! En mi pecho tú desatas la más sublime pasión Que hoy late con devoción Por ti, por nuestra chinata Que entre canto y serenata Les doy mi vida y mi amor Canta conmigo muchacha La gallita que es suya y mía La que activa la alegría Y te hace la vida más grata Con su ritmo y su taca-taca Me gusta este golpe que es puro sabor sabor Porque con sus notas te atrapa Me gusta este golpe que es puro sabor Todo el que le escucha la canta y le goza Me gusta este golpe que es puro sabor sabor